Para cualquier músico del mundo, tocar en Italia es un gran reto. Se toque por primera o por enésima vez. En esta decimotercera gira, nuestra orquesta ha llegado hasta allí para dar lo mejor de sí misma y por la respuesta del público parece que lo ha conseguido. Aquí hay tanta música escondida, además en las paredes, en los muros. Estamos estupendo ahí, intentando dar lo mejor de nosotros. Monza, Milán, Cremona, cinco conciertos en los que han presentado un repertorio complejo y atractivo. Brahms y Sibelius con piezas de compositores vascos, aunque el regalo al público ha sido sin duda la amorosa de Guriri. Es un placer que estamos disfrutando, que estamos compartiendo, que estamos aprendiendo y dejando ojalá un buen recuerdo para la gente de Italia, de nuestro país vasco también. Esta gira ha sido posible gracias al patrocinio del grupo empresarial Ingetean. En época de crisis, resulta esperanzador comprobar que todavía hay quien siente que la salvación del ser humano está en el arte y en la música. Milano, vela. Ma, cuánto vela, Milano. Esta visita ha sido posible gracias al intercambio con la Verdi, la orquesta sinfónica de aquí, de Milán. Gotas de emoción es el nombre de nuestra temporada de música, de nuestra orquesta. Y es precisamente lo que estamos nosotros sintiendo aquí, en esta ciudad, cuna de la música europea. Milán tiene una estructura medieval y por ello todo gira en torno a esta plaza del Duomo, pero nosotros vamos a coger un tranvía para llegar hasta el auditorio. La lluvia, el frío, el viento, nada puede con la fuerza de la música cuando empapa el corazón. Destino y voluntad se mezclan en el quehacer del músico, al igual que el barco en tempestad que lucha sin tregua para no ir a la deriva. ¡Gracias!